El presidente del estado Evo Morales llegó el domingo en Bolivia, lunes en China, a Beijing para una visita de estado de dos días, lapso que se encontrará con su par de China, Xi Xin, con quien debe afinar la firma de acuerdos comerciales entre ambos países. El primer mandatario boliviano fue recibido con el embanderamiento de calles en Beijing, además por una comitiva de autoridades del gobierno de China. El jefe de estado en esta visita oficial se encuentra acompañado por el canciller del estado Fernando Guanacuni y los ministros de desarrollo rural y tierras César Cocarico y de planificación del desarrollo Mariana Prado. Cumpliendo su agenda este lunes, el presidente del estado estuvo en instalaciones de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aéreo Espacial de China y en la zona industrial química y zona portuaria de Tijian. Además, en su visita al presidente del estado entregó el libro del mar a autoridades de la ciudad de Tijian, documento que contiene los argumentos históricos y jurídicos de la demanda marítima boliviana. Se tiene previsto la firma de una serie de acuerdos principalmente para la exportación de productos agropecuarios. Los acuerdos comerciales que Bolivia sostendrá con China están referidos al ámbito de infraestructura comercial y seguridad ciudadana con el proyecto Vol 110, que tiene una inversión de 105 millones de bolivianos. Recordemos que el gobierno de China comenzó una relación bilateral vigorosa con el estado boliviano a través del satélite Tupac Atari, que fue el primer préstamo de China a Bolivia.